La indiferencia es lo que nos causa problemas Camino solo en la calle mientras pienso nuevos temas Soy diferente a los demás de la familia, la oveja Mi estilo tieso te deja, será mejor que me temas La indiferencia es lo que nos causa problemas Camino solo en la calle mientras pienso nuevos temas Soy diferente a los demás de la familia, la oveja Mi estilo tieso te deja, será mejor que me temas Prendo un porro de mota y le doy tragos al vodka Me cubro todo el frío con mi sudadera rota Que hablaron mal de mí, lo escucho de muchas bocas Si no querías problemas, entonces pa' qué provocas Existe la traición de familia sin razón Si no eres como ellos, entonces no tienes perdón Yo no tuve ese don de ser grande soñador De poder tener diez carros y también una mansión Esa no fue mi visión, entre el montón no estoy Porto gorra en mi cadena y en mi babajero sol Ojos rojos por el bron, estresado y desvelado Escribiendo una canción, desahogando sentimientos Y llenando mi renglón, no les gusta como soy Pero así seré yo, ya no conozco el perdón La confianza se perdió, no solamente familia Fue quien me decepcionó, porque hasta mi mejor amigo Fue y me traicionó Camino solo en la calle mientras pienso nuevos temas Soy diferente a los demás de la familia La oveja y estilo tieso te deja, será mejor que me temas La indiferencia es lo que nos causa problemas Camino solo en la calle mientras pienso nuevos temas Soy diferente a los demás de la familia La oveja y estilo tieso te deja, será mejor que me temas Tengo muchas dudas que no puedo resolver Si la familia te apoya, porque aquí es al revés Se meten en tu vida y no te dejan crecer Dicen que la calle es fría y que te vas a perder Lo que ellos aún no saben, es que ni quiero volver Escribo lentamente y me desahogo en mi papel Prendo un pinche cigarro y me consumo yo con él El estrés de todo el día me lleva a no dormir bien Son 4.20 de la madrugada, carro me llevo y saco la canala Lo que a usted le cala, puedo seguir si se calla Paso de la puta raya, me apellido a los Ryan Cuando alguien de mi ya habla, sea familia, sea un amigo Al final todos se engañan, volverá a salir el sol A través de mi ventana, mi mirada tan clavada en esta vela Que se apaga a las 12 de la noche, aún se escuchan las campanas La indiferencia es lo que nos causa problemas Camino solo en la calle mientras pensó nuevos temas Soy diferente a los demás de la familia La oveja, mi estilo tieso te deja, será mejor que me temas La indiferencia es lo que nos causa problemas Camino solo en la calle mientras pensó nuevos temas Soy diferente a los demás de la familia La oveja, mi estilo tieso te deja, será mejor que me temas Para todas las ovejas negras de la familia Escuchen esta rola Identifiquense A huevo Es el parsec en el micrófono Ok, bendita planta Yeah Gracias por ver el video